Muy buenas chicos, aquí GevenGee con un nuevo video para el canal y pues hoy no tenía que subir video pero de todas formas quiero subirles esto para que lo tengan ahí y lo puedan hacer debido a que desde que yo la cambié muchas personas me han estado preguntando que como la puedo cambiar también entonces voy a enseñar la versión de teléfono aquí debido a que el disco duro que tenía Live After en mi PC lo tuve que cambiar y lo estoy volviendo a descargar si este video tiene apoyo suficiente voy a sacar la versión en español de como hacerlo en computadora porque si chicos hay muchas versiones ya de esto hecho pero ya saben que necesitan del Papu Heaven para poder hacerlo en español y hacerlo de una manera eficaz todos los programas usados los voy a dejar en mi descripción para que puedan también hacerlo de la manera en la que yo lo hice o si tienen alguna manera más fácil o si tienen algunas aplicaciones parecidas que lo pueden hacer también excelente vamos a ello chicos bueno el primer paso antes que todo y los programas y todo el rollo es tener un Romy aquí un amigo mío me hizo el favor un saludo para Sebas QP que la verdad me hizo el favorcito de ser mi Romy por algunos días para hacer este video y eso está más que excelente porque la verdad me ayuda mucho debido a que yo no estoy en estar con cosas de Romy la verdad no me gusta mucho el rollo de estar controlado o controlar a alguien eso como que nah así que gracias Sebas por el favor chulo te lo voy a agradecer en el alma entonces guapos lo que tenemos que hacer aquí es ser imaginativos y buscar tu logo letra o frase que desees lo que desees poner en life after algo que no sea ofensivo porque esto te lo pueden reportar pues ahí ya tú vas a ir eligiendo yo por ejemplo voy a hacer el intento con mi canal de YouTube o sea el mismo logo que tiene mi canal de YouTube ya lo hice obviamente chicos actualmente lo tengo pero pues bueno voy a subir el proceso de cómo lo hice yo lo primero que hice fue busqué mi logo y lo achiqué y luego que lo achiqué ven el fondo de mi logo que es un azul entonces hice un fondo grande pero en azul para tapar el logo completo esto me va a servir para que la foto no me salga obscura en el retrato que cuando estaba haciendo los intentos me salió obscura entonces con esto evitaré que me vuelva a salir de esa manera entienden chicos entonces simplemente tienen que buscar la foto o frase que van a poner y ponerla obscura bueno perdón y ponerle un fondo detrás del mismo color que va a ser el fondo de la foto que van a utilizar entienden guapos porque recuerden que esto se va a poner en el cuadro de los romis una vez guardada la imagen chicos y ya que tengan todo listo por ahí lo que van a hacer es buscar image cropper que es un cortador o bueno digamos recortador de imágenes online el cual les va a servir bastante y sirve muy eficazmente para que puedan descargar sus cosas entonces le van a dar en seleccionar imagen como pueden ver ahí está la imagen que yo acabé de editar ya guardada recuerden que pueden utilizar cualquier tipo de programas yo utilicé con el que hago las miniaturas para el canal entonces lo que van a hacer le van a dar a la tuerquita y ahí les voy a poner las medidas que son 480 por 270 una vez hecho esto pues bien chicos lo que vamos a hacer vamos a terminar de ponerlo normal recuerden que si están confusos pueden hacerme cualquier pregunta es súper fácil chicos y creo que lo estoy haciendo súper bien y explicándolo bien una vez recortado le van a dar a la tuerquita otra vez para que se cierre la ventana y lo van a centrar dentro de su logo o la frase que hayan puesto para ponerla de perfil recuerden que estamos haciendo la misma medida del cuadro de los romis de life after entonces una vez hecho esto la van a descargar y listo chicos bueno estos son los pasos que tienes que seguir en el programa que se acabó de descargar en caso de que no lo tengas te lo dejo en la descripción tienes que darle a internal storage android data logo de data buscar la carpeta de life after le vas a dar entonces donde dice click files o archivos netes g66 documentos g66 discred y foto ahí te va a aparecer como puedes ver las fotos que has tenido con tu romis o en los cuadros de romis pasados entonces por ejemplo yo tengo esta puesta ahora pero la voy a quitar y voy a poner la de mi logo de youtube vamos a quitar esta para que ustedes lo vean bueno en este vídeo les voy a enseñar chicos como quito la foto y la hago que vuelva a la normalidad la foto que me tomé con mi amigo sebas así que ya ustedes verán ahora que por cierto otro saludo para él que él es que ha hecho este vídeo posible en gran parte entonces ahí pueden ver chicos la foto eliminada ahora vamos a hacerla como es no vamos a buscar cómo es que se hace la cosa y bueno chicos una vez ya descargada o editada la foto que van a poner tenemos que darle a las tres rayitas del mismo programa y nos vamos a donde están las descargas de todas las fotos que tenemos ahí pueden ver la foto mía del logo la que acabé de editar en la página y todo el rollo así que la tenemos que seleccionar y mandarla a la carpeta de life after a donde está la foto que tengo en el cuadro con mi romi entonces la van a presionar y le van a dar a mover y una vez puesta para mover la llevan a la carpeta de life after anteriormente explicada que es pues todo el rollo de android luego le van a dar a data luego de data buscamos la carpeta de life after ahí están los pasos otra vez por si acaso los quieren volver a hacer y no se acuerdan seleccionamos la carpeta seleccionamos fields o archivos luego seleccionamos netes g66 chicos documentos g66 discrete foto y la mandamos chicos una vez mandada tenemos que volver allá a ese sitio y vamos a hacer obviamente chicos el proceso mágico el proceso que hace que esto sirva y recuerden que esto es en android no sé si en iphone están estos mismos programas así que los usuarios de iphone pues la verdad lo siento mucho porque no tengo una explicación para ustedes no pero bueno el punto es que ya están todas las fotos aquí pueden ver pequeña la misma foto que tengo en el cuadro que les enseñé anteriormente con mi romi entonces ahí la seleccioné chicos para que la vean y lo que tenemos que hacer es copiar el nombre de esa misma foto que sería lo que le vamos a pegar a nuestra foto en este caso para que esa foto el life after piense que es la misma de nuestro romi pero no no es así entonces una vez hecho eso lo que tenemos que hacer es pegar el lo mismo que copiamos de la foto anterior o perdón perdón algo que quería decirles es que no podemos pegar el mismo nombre si no hemos eliminado la foto anteriormente así que lo que tenemos que hacer es copiar el nombre de la foto de nuestro romi luego le cambiamos el nombre la pueden eliminar o cambiar el nombre yo le puse jejeje así a lo loco no para que se elimine y luego le damos a renombrar a nuestra foto y a esta misma foto de nosotros le vamos a poner el mismo código que tenía la foto de nuestro romi entonces ahora lo que tenemos que hacer chicos es entrar al juego una vez entremos al juego todo nos tienes que nos tiene que cargar como lo hemos hecho porque eso fue correcto eso no tiene ninguna pérdida no es tan difícil lo difícil yo diría que serían los pasos para entrar a donde están los archivos de las fotos de los romis etc etc pero luego de ahí chicos ya lo otro es cambiar y copiar y listo chicos así que una vez entramos al juego todo tiene que estar ahí como se hizo y pues ya ustedes verán los resultados guapos que ya eso lo podemos hacer en un abrir y cerrar de ojos la verdad no tiene tanta pérdida guapos y ahí lo pueden ver voilà pueden ver ahí que está la foto de mi logo la pueden editar como ustedes quieran o sea la manera en la que yo la edité es con el programa de edición que tengo pero si ustedes tienen un programa de edición diferente distinto o que ustedes sepan usar personalmente pues excelente yo usé con el que hago las miniaturas para el canal y ahí ustedes lo pueden ver que tengo el que dice el de los videos de youtube que me conviene más tener aquella porque mucha gente me dice eres el de los videos eres el de los videos como que piensan que tengo una cuenta secundaria y no sé si hay alguien por ahí con una cuenta mía la verdad pero pues con eso o con mi foto del logo pues ya ellos sabrán que es así así que de la forma que ustedes pueden tirar la foto es muy simple chicos simplemente tienen que darle como para cambiar la foto ponerse frente al cuadrito se van a poner frente al cuadro de roaming le van a dar a su perfil le van a dar a revise y una vez que le den a revise le van a dar a take photo y van a desaparecer su personaje lo van a desaparecer y ahí van a encender la luz y todo el rollo para que tenga iluminación y una vez encendida la luz o como ustedes lo vayan a hacer guapos le van a dar a tomar la foto y ahí pueden ver como sale la magia guapetones es algo la verdad bien simple chicos y espero que hayan entendido si tienen algún marco o avatar lo pueden cambiar para ustedes mismos yo cuando cambié a la que tengo la que dice el de los vídeos de youtube la verdad me puse a preguntar si quedaba bien y si era leíble y ellos me decían que sí así que excelente chicos me voy a quedar con esa por ahora pero puede que la vaya cambiando y vaya jodiendo ahí jodiendo con los archivos un rato esto no es baneable a menos que pongas una foto de algo raro no pueden joderte porque ellos saben que esto es posible no pero el punto chicos es poner algo normal si quieren poner su propia foto de perfil para demostrar que son hombres o mujeres eso ya es dependiendo de ustedes el que quiera mantener su identidad que la mantenga y es lo conveniente obvio para que no las estén jodiendo a las mujeres ni siquiera tampoco a los hombres porque puede venir un bullying peor y puede haber un nivel de toxicidad más grande ya cuando la persona sepa de su personalidad y su digamos expresión física no entonces ya ustedes pueden mejor quedarse tranquilos no jodan con poner sus fotos es mi consejo la verdad porque luego las personas pueden tomar eso para hacerles algún tipo de bullying quien sabe chicos esta comunidad es un poquito la verdad extraña y gracias a dios pues que les puedo decir no estamos rodeados de esas personas aquí en el canal pero he visto muchos casos los cuales dan mucha pena guapos así que mi consejo es que pongan algo de anime algún personaje de ustedes favorito quien sabe no que la varíen que lo hagan relax que lo tomen excelentemente bien pero no se pongan a poner sus fotos de perfiles personales chicos porque esto es un juego y la verdad hay muchas personas que uno ni sabe quien es y puede tomar nuestra identidad para hacer cualquier cosa entonces chicos la conclusión de esto es creas tu foto la recortas a 480x270 entras a la carpeta de life after mueves la foto que creaste copias el nombre de la foto en el marco y lo pegas en la que editaste y entras al juego eso es simple guapos yo creo que con esa explicación está más que bien y espero haberles explicado de la mejor manera posible y de la que hayan entendido en caso de que tengan preguntas excelente y pues si quieren la versión de computadora chicos déjenme descargar life after para poder hacerlo porque lo tengo que volver a descargar lamentablemente eso me dolió más que todo porque pesa montón pero bueno guapos espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse dejar su like y comentario guapos hasta la próxima guapos goodbye bye bye ¡Suscríbete al canal!